Tiempo inestable con probabilidad de precipitaciones en el área metropolitana y el resto del país. Para hoy, las máximas rondarán los 25 grados y soplarán vientos del noreste. Lluvias para el día de mañana, igualmente la condición no va a cambiar mucho. El pronóstico de lluvias se mantiene para prácticamente todos los departamentos del país. El día, las lluvias van a continuar por lo menos hasta el sábado a la mañana, al amanecer. Es probable que haya todavía lloviznas por aquí al amanecer del sábado, después ya estaría mejorando. El tiempo se mantendrá cálido y húmedo, pero a partir del viernes, con el ingreso de un frente frío, se espera un descenso en la temperatura. Esperamos mínimas bastante bajas para el fin de semana. Ahora todavía el ambiente se va a mantener un poco fresco, agradable, pero hacia el sábado, principalmente a partir de la mañana del sábado. Esperamos mínimas de 12 grados del sur del país, unos 14 grados por aquí, por la capital. Y ya comenzará a sentirse un ambiente frío en algunos sectores del país. El día domingo amanece la capital con 10 grados, el día lunes también amanece con 10 grados. Así que, en línea general, es la madrugada y el amanecer del lunes va a estar un ambiente frío predominando en gran parte del país. Meteorología también emitió un boletín de alerta para Caguazú, Cazapá, Itapúa, Alto Paraná y Canindeyú, en donde se esperan tormentas eléctricas, fuertes ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.